Ahora sí, venimos entre el ámbito nacional y el Chaco, porque Capitanich y Scioli definieron agenda de financiamiento para proyectos productivos y pymes chaqueñas. Estamos hablando del gobernador y el ministro de Desarrollo Productivo Nacional, quienes firmaron un convenio para promover la industria apícola provincial, analizaron normativas para la zona franca, además de un proyecto de ampliación de las plantas de Santana Textiles, de gestión para la reactivación por la planta industrial de motos en Puerto Tirol. Y durante el encuentro, Scioli y Capitanich avanzaron en una serie de puntos. En primer lugar, suscribieron un convenio por 500 millones de pesos para impulsar la producción de miel chaqueña, fomentando herramientas de acceso al crédito y beneficios para el sector. Nobleza parte de las dos o tres mieles más ricas del país, las mieles chaqueñas. Son los títulos y las noticias a esta hora de la mañana.